Uriel, prepárate, papi. Empezó la pista, vamos a partir la pista. Tú sabes, Curiel, papito, mira, de macho se pinta. Porque el cabrón, tú sabes, ese pendejo que grita. Tú sabes que él dice, mira, que le gustan las bolitas. Le gusta coger por detrás. Ya sabemos lo tuyo, mi hermanito. Mira, te gusta por atrás. Ay, Uriel, papito, tú me debes diez pesitos. No se te olvida que en la puertita, papi, te motea. Tú dices que yo soy mierda porque no me puse serio. Huele, bicho, si me pongo serio, vas pa'l cementerio. Tú sabes que, papi, cabrón, que yo estoy a criterio. Yo saco la corta full. Es a criterio. ¿Ah? ¿No sabes qué es eso? Es a criterio, no a caterio. Cabrón, cabrón, ¿dónde tú tienes el micrófono? ¿En el oído, en la nariz o en el rodo del culo? En el oído, pero... Tú dices a caterio, es a criterio. Dije a criterio, cabrón, ¿cómo se dice? Ya, ya está a caterio. Ya, ya está a vano en el chabacito cogegeándote. Nada más te digo. Mira este otro sordo también, mamabicho. Vuelve para la escuela, vuelve para la escuela. Para la escuela vuelve tú jodido policía, cabrón. Ya tú viste lo que le pasa a los policías en PR, cabrón. Ya tú viste, ya tú viste, mamabicho. Ya tú viste lo que le pasa. Ya tú viste, ya tú viste lo que le pasa a los policías en Puerto Rico, papi. Por chota. Cabrón, pero si le estoy dando todos los tiros primero. ¿Sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasa, Harry? Lo que pasa es que un bandido nunca se va a llevar bien con un guardia. Dale, que haga partida. Dale, que haga partida. Dale, que haga partida. Yo te estoy diciendo guardia a ti, jodido. Mamabicho, aprende a escuchar. Mamabicho. Te voy a meter el uno cuando te vea. También tienes bien a vos. ¿Tú sabes cuál? ¿Qué haces? Cabrón. Escúchame, escúchame. El panito es tuyo, Ariel. Es medio pato. ¿No entiendes? Ajá. Y le gusta. Le metas el huevo. Ajá, también. Vamos a ver qué le gusta a él. Le meten la capa, no. Por eso está callado y no dice nada. Mira, yo voy a dolar mi cuerpo. Pero lo único que no voy a dar es tuyo. Jejeje, al escuchar allá. Y la boca. El panito es tuyo, mira, no. La boca es tuyo. No. No, sois tuyo. No, 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 no. el día que me muera poder donar mis riñones mis pulmones que se los confío antes de sentirlo frío jodo podrido desecho que laza de ti otro pecho ya que no la tener la pinga la donaré que se la den a un caído y que sienta regocido y el vigor que disfrute pero quiero que después se la pongan a ti y neto eso que le gusta el frete eso será gran cosa yo descansando en la fósil y pinga dando fuete entre otras donaciones me empiezo a donar la boca o si algo que me choca por poderosas razones sé de que en ocasiones hablo mucha bobería ama lo que no debida y prefiero que se pierda antes de que me mienta más mejor la boca mira y el culo no lo jodaré pues siempre existe un confuso que pueda darle malo al culo que hay muchos años lo creé lavándolo bien para que no se lo hago chulo y nuestro plazo de casa era ese es el pai de Uriel hablándole a Uriel oíste ese es el pai de Uriel hablándole a él ese es el pai de Uriel hablándole a Uriel cabrón después que te lavo el culo para darle a poner este cabrón me mató cabrón maten ese cabrón está ahí si 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 ya ya yo tengo una duda yo tengo una duda quien lleva quien conoce a nos dar mas tiempo que dijiste te estas hablando de mi mamabicho papi que paso el cabron a mi no me importa es el techo es el techo no estas hablando de mi mamabicho eso es el cabron que estas hablando no te voy por mi no voy te hayas visto lo que escuches mas bonito aja que pinta es el techo ay me partieron dios en el techo ay me partieron el del techo fue el del techo fue el del techo fue otro es una mierda yo estaba pistola 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 me partieron tu madre mamabicho una pregunta seria es pesata dime tu mei te queria? de la maricon de tu abuela? no yo me queria con mi abuela el amor el amor el amor de abuela es incondicional son verdad son verdad y yo se que aunque fuera a morir con mi iban a aceptar eso es verdad que mierda que mierda que mierda que mierda que mierda que mierda todo el mundo usa la mas cosa de mierda y mata de tres tiros yo la uso y tengo que gastarle tres peitas para eso para son boricua son boricua son boricua a mi no importa que son boricua si esta arriba si esta si esta si esta si esta si 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 que mierda ayúdame el que no tengo pistola dame quieto dame 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 ya se regañaron murio el pape ya lo regañaron ya le dieron la paga en瓜 le 해야jano jajajajajajajajajajajajajajajants los cañones cayó uno y como me mata no puede ser me cago en tu madre y dijo la gran puta por ciento el esta campeando la ventana todavia el esta campeando la ventana yo no se ria no va el esta ahí parado dame una dame una dame una dame una dame una en la torre hay uno en la torre hay cabrón mira este hijo de puta aquí campeando adentro chico me cago en tu madre hijo de la gran puta campero con aztea tumbado no uriel te ahi tiene gente cabron y tu tu estas apuntando para otro lado está cayendo, está cayendo cayó uno ahí en casa abuelita pero que estás allá abajo y no se vio y no se vio y no se vio y no se vio Tumbe a uno Sí Digo, pero el cabrón Nadie se tira conmigo, mano Ven, corre, ven, tócame Ay, qué hostia Pero ahí está la gente, mano Tú haces, Harry, mamabicho Botando los cuchillos, cabrón Mira, vaya, qué mierda tú eres, cabrón Si te estás al aire libre, cabrón Cabrón de la... De ahí casa abuelita, cabrón Y de prisión, mira De prisión Cabrón, si estás al aire libre, mamabicho ¿Por qué te quedas así parado? Cabrón, yo no me quedé parado Seguro que sí, cabrón Agáchate, mamabicho Dile a Uriel que le gusta ¿Eh? Uriel no, Uriel no, Uriel no es pato Eras tú, es el único pato de aquí Ah, bueno, buena A veces pudo a puta A veces, Uriel, Uriel, Uriel Está dentro, está dentro Aroguen mi pistola Pistoleando Pistoleando Vente para acá No, parate, parate Aroguen, cáncelen Digo, pero mano Qué hostia Me voy a cagarle en la cruz Cabrón, me voy a cagarle en la madre El diablo cuando cogen Mis jodias cosas, mano Mira Está chido, güey Me he puesto lo que sabe Eso fue el mamabicho Duri Que cojo mis pistolas El cabrón duro Y ahí cogen Siempre la pistola de uno Perdón Y ahí cogen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Uriel. Uriel. Estabas pastelillando. cabrón. ¿Cuánto? 4. Alguien que quede conmigo. Alguien que quede conmigo. Siguiente. A tardar. Yo puedo conmigo. Te quedo. Yo voy a pasar. Llega. Chico. Ayúdenme. Cabrón. Estoy abajo. Ayúdenme. Hay uno tumbado. Ayúdenme. ¡Tumbe a uno! ¡Mate a uno! ¡Remate a uno! ¡Remate a uno! ¡Ey f***ing piece of s***, madaf***er! ¡Tumbe a uno, Kevin! ¡Tumbe a uno! ¡Este es Harry! ¡Harry, tumbe a uno con el clúster! ¡Tumbe a uno, cabrón! ¡Tumbe a uno! ¡No tengo co 1400! ¡Mate a uno! ¡Tumbe a uno! ¡Tumbe a uno! ¡Tumbe a uno! ¡Tumbe a uno! Chico, pero cabrón, no hay nadie que... Ay, bendito, me voy a cagar en la hostia, mano. Chico, pero cabrón, no hay nadie que... Chico, pero cabrón, no hay nadie que... Cabrón, yo tengo gente, por eso estaba ahí aquí. Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Es la torre, cabrón. Es la torre arriba. Tienele una granada o algo. El bounty está cerca. ¿Mataron al de ahí arriba? Compré un clúster y tíralo, compré un clúster y tíralo. Voy. Ay, no, no, me alteraron arriba, cabrón. Está no, debajo, 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 debajo. Ay, cabrón. hay más gente y me mandaron para su caso cayó, cayó aquí Harry, cayó aquí Harry, miren aquí en el helicóptero el lodo lo pueden coger aquí dentro mismo Harry, tiene gente ahí espérate, espérate ya estoy aquí tiene gente ahí necesito bala necesito yo mataron el de la torre no sé güey, estoy pegando este compraron un lodo no, no lo matamos pero se fue, se fue ven aquí me voy a marcar esta mierda necesito placa en esta casita hay chareco que cabrón tiene chavo, compra mamabicho no, 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 no toma, toma, toma el chavo está cayendo gente, está cayendo gente ¿qué es de diabo? mira que caja bala que ahí tengo ¿dónde? ahí consigo tienen por aquí cabrón, pero ayúdenme que tengo ay, yo me cago en la madre del diablo mano los cabrones ahí hablando mierda cabrón, usted va a ser con la caja de bala hay gente conmigo mamabino ay, Dios mío este cabrón, cabrón y el jodio mapa cabrón, Uriel ¿para qué tienes el jodio mapa? ya está muerto eso no sé, estúpido ¿ya está muerto o qué? no, 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 no hay un campero 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 Uriel, ¿tá dónde tú estás mamabicho? ¿por dónde tú vas? ¿dónde este que dice que tiene un campero? chico, pues si este cabrón pendiente a casa abuelita cabrón ay, Dios pero aquí encima mira aquí encima está aquí encima conmigo voy hay otro más detrás de ti me ha dado todo por ti me ha dado todo por ti me ha dado todo por ti hay un campero pico, mira aquí mira el tos, el tos, el tos el tos se llena más donde tú vas bendito Uriel, una kill que estas pendiente pendejo a que estas pendiente dios que quiero saberlo a reirme cuantos son hija puñeta todos los que hay que este son muchos son tres son tres ven conmigo ven conmigo ven harry harry sube me ha dicho ven 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 harry tirate con nosotros agachate uriel el animal ya para que ya te debo el escaneado cabrón ya te debo el escane cabrón uriel hay que carajo donde tú tienes la pantalla cabrón el mapa y todo eso que no lo ve eso sale en el medio de la pantalla ahí aquí en el techo en el techo en el techo que cabrón como me mató este hijo de puta si lo craqueé yo lo craqueé no te puedo comprar este jari comprado tu vay 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 otra vez me enetearon no puedo te vas la comprar el money ahi en donde yo moríaaguay mira deертвhar ahí no entendi como me mato ceu que te pasa, ceu, ceu, que te pasa que te pasa, que te pasa, tu cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, me acuerdo y esta aqui nada Tienes tiempo antes de ir a la A.O. ¡Cabrón! ¡Van a jugar bien! 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 Porque eso es... Ay, me pida el ojito... Canta y no llores... Ya no, 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 no... Si, si, si... A dónde? Que a salto, cuando? Se acaba muy bien... No olvides que es la pistola, pero la mierda es esta, hermano. Harry, vamos a caer aquí a ver si están los chavos. Vamos, vamos para allá. ¿No ves a nadie por ahí? Abajo, abajo, en lo último. Ay, no, están los chavos, cabrón. Sí, yo. No, no hay nada, cabrón, aquí. A ver. No, es que yo no he visto la alfada. Pero te va a subir el mamabicho. Hombre, espérate. Zúmbale esto por ahí a ver. No hay nadie por ahí. ¿Qué vas a ir teniendo para el lodo? Yuriel comiendo bichos por allá. Por estar de mamón. Por andar de mamón. Cabrón, ando de mamón con el chamaco ese que no saben ni quién es. ¿Qué, mamón? Si yo estaba ahí. ¿Qué te dijo que te va a ir? Tendré que lanzar el mismo abicho, Uriel, jodió mamón. Toma. Tú no estabas, mamón. Mamón. Uriel, coge los chavos. Harry. Uriel, soltá los chavos. Y para qué se descoge. Mamón. Cállate, no, era un bofetón. ¿Qué vas a dar el bofetón, ha hecho cabrón? ¿Qué será que tú me dieras un bofetón a mí? Jodió, bobolón. Ay, bobo. Cabrón, tú estás buscando que yo busque el video. Tú estás buscando que yo busque el video, ¿verdad, cabroncito? Sí, claro, y qué diferencia tiene. Igual coge galletas ahora, cabrón. ¿A quién? A ti, padre. Uriel, tú no estabas chornas, cabrón. De verdad, de verdad. Tú estás en un viaje, cabrón. Dejé más. No, chavos. No, chavos. No, chavos. No, chavos. No, chavos. No, chavos. Acabo de dar una partida, mayer. ¿Dónde están? A ver. Aquí. En la torre. Sí, en la torre. ¿Los rajé? Ay, bendito, cabrón. Ustedes una mierda. ¿Tuviste eso, cabrón? ¿Tuviste eso? Chacate en tu, madre. Ay, cabrón. Me cago en mi propia vida, mil veces. Es que yo soy bruto. Quiero que me cubre, por favor. Hay que tenga más alguien que tenga máscara. No tengo máscara, papi. Yo no tengo máscara. Yo no tengo máscara. Yo me voy a morir, cabrón. Yo me morí, cabrón. Me ha dejado de quedarme ahí. Si yo no encuentro bullita, me jodí. Yo me voy a morir. Está bien, ustedes salieron. Me cago en la madre que cuando no quieras morir esta mierda, madre. Te partiste las patas, no jodas. Cabrón, que esto no me quiso morir la paracaída. Quédate por ahí, querido. Quédate que hay escondido, quédate que hay escondido, quédate que hay escondido. No subas para allá arriba, mamabicho. ¿Tienes gente por ahí? En los cuatro segundos, cabrón. ¡Galo, Uriel, tú eres! Ay, bendito. Este cabrón es una mierda, cabrón, en verdad. Cabrón, si te estoy diciendo que es una mierda y el cabrón dice que es pro, todavía dice que es pro. ¡Hijo de puta! ¿Qué, cabrón, qué mejoraste, cabrón? ¿Será que mejoraste el control, será? No, definitivamente que este cabrón no sirve ni para rellenar, te lo juro. ¿Qué? Cabrón ni para rellenar, cabrón. Esta que viene ahora vamos a ganar. Sí, mismo así. No, pero ahora no, chequeate. ¿Dónde cayó? No, 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 no. No, 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 no. Arrascatela. Arrascatela. Se llama Uriel No escuché No escuché, te dije ¿Por qué estás cantando? Sí, sí, cantando, ¿verdad? Ya, porque en esa canción tú estás cantando, cabrón Ya, si, este Escuchamos a aparecer Escucha, también un pico, vamos, vamos Yo voy a agarrar, porque tú eres un fracaso Tú sabes que sigo duro Vamos a romper, mi adiós te lo va a romper Ya, hombre, ya, hombre Mira, Uriel Ya sabemos que eres el del corazón puro Cabrón, tú eres el duro Si, mamando bichos, te lo juro Mira, cállate la boca, huele bichos Jodio charro ¿Qué pasó, papi? Que yo fácilmente los barro ¿Qué pasó, cabrón? Dime, que en los dientes tiene sarro Huele bichos Envidioso Dime, ¿cómo es que te parto? Tú sabes que soy, papi, el fucking cabezón ¿Te asustaste, huele bichos? ¿Tanto de azúcar? ¿Tanto de azúcar? al feeling, yo sé que la tipa se para, pum, y me dice, mira, no puedes estar ahí, me lo dice en inglés tienes que moverte, cabrón, yo estaba literal detrás del 7-Eleven, cabrón al lado de la carretera, donde pasa todo el mundo, ahí nadie se baja para nada y la tipa me dice, tienes que moverte de ahí y yo le digo, ¿en serio? o se lo digo en inglés, yo pensé que yo pensé que la tipa estaba relajando, caballo y yo le digo, ¿really? y me dice, sí, te tienes que mover, y yo tú estás chisteando, le dije, you're making fun of me me dijo no, ¿really? te tienes que mover, porque eso afecta a la imagen de mi negocio, y yo le dije, ¿tan feo soy? no, pero que así le dije, cabrón ¿me entiende? porque, cabrón ¿en qué le afecta la imagen que un tipo, un trabajador? porque yo tengo mi uniforme de trabajo tengo mi lonchera al lado tengo mi juguito al lado, ¿me entiende? tengo mis bolsitos de comida que estoy comiendo ¿me entiende? exacto sabe, como que, cabrón y, papi, estoy loco por ir otra vez para quejarme con el gerente, papi se lo voy a decir se aprendió no, papi, que es que ella no puede tratar a la gente así ¿me entiende? papi, eso es una falta de respeto eso es ser clasista, papi porque me entiende porque ella dice que yo que en que yo le afecto la imagen yo estoy en la puerta atrás del de la gasolinera parado parado tiene todo el culo, cabrón jari jari anti-lice a este cabrón lo mismo que a ti, oíste es que el que vende María no lo mandé para el agua, cabrón a volar con tu helicóptero jajaja 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 el cabrón el cabrón estaba disparando jari con la metralleta en el helicóptero prrrrrr el chillo solte el helicóptero y me dice, pero donde me dijo, pero tú te fuiste del helicóptero jajaja he hecho, caray, me dio una risa cabrón, yo lo creo, creo, creo que lo creo, lo tengo clipeado, cabrón lo voy a subir, lo voy a subir, cabrón parte 2 era este, pato, cabrón este me dio miedo a ese, cabrón te lo juro ¿te gusta restrear hombres en la cama? hay gente en la tormenta en cual tormenta huele bicho, dime que tengo que aceitar las herramientas ¿qué pasó, cabrón? tú sabes que conmigo no inventan porque los estrellos contra el piso papito en la venta tú sabes, en la venta mira, el fortrace se murió, se murió no, mire el de fortrace aquí, cabrón mire el de fortrace aquí que mataste de qué carajo mamabicho los otros están aquí están arriba, están arriba jari, jari, jari jari, en el fortrace arriba de prisión en el fortrace arriba de prisión voy, 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 voy seguí contigo está abajo el escáner tírate al piso, tírate al piso, tírate al piso cayó uno, está cayendo uno cabrón, pero cómo me mató a este hijo de puta chicos, si le estoy diciendo que está cayendo uno, cabrón me cago en la hostia a la madre del control cuando no se para el muñeco a tiempo me cago, me gané coger el hicho, cabrón está abajo, cabrón, está abajo Uriel, mamabicho claro, le estoy diciendo que está abajo y todo, y el cabrón dice que está aquí, cabrón, mamabicho oh, qué tal Uriel, cabrón Uriel, mamabicho Si te estoy diciendo que están abajo ¿Por qué tú sigues corriendo para arriba, cabrón? Cabrón, yo no sé El Uriel ni está para arriba No sé, se va a Uriel Cabrón, Uriel, pero quédate con tu pana Porque son dos, cabrón Mira, cállate la boca, mamabicho El pai, tú, hijueputa Ah, no me está en cagante, mamabicho Ay, amigas, ojo Ay, amigas, ojo Oh, muertico, dos muertitos He muerto, se hace una cuenta Hey, yo, 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 yo Kine, pon a tu madre A pilio, puta Filio, puta Filio, puta Filio, puta Filio, puta No, 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 Harry So he said, Filio, puta What does that mean? Hey, I'll talk English, you'll talk English That's all my name, bitch Motherfucker Yeah, what the fuck, bros, with you, bro Are you, hey, are you Pato, say pato, hey, say pato, pato Hey, 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 listen, listen to me Hey, listen to me, listen to me, listen to me, listen to me The blue and the green, both are faggot, both I think the couple, for real The blue and the green, the couple, yeah That, that, that's what, that's what I told you That's what I told you The, both are, the, the couple Hey, listen, love with you Hey, Uriel is in love with you, bro Yeah Yeah, hey, Uriel, fall in love with the new guy Hey, 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 hey Uriel, 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 Uriel Uriel is kinda gay Yeah oh yeah i like that i like that oh hey uriel hey uriel si lo voy a clipear ahora si uriel se la tiro ahí mira que va a tener eso en verdad a uriel te la tiraste jodido pato hey hey uriel hey listen 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 the green the green the green one uriel that's that's your man the green one okay green one yeah uriel 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 hey he like when they call them ursula oh bro what the fuck you say that why hey i'm 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 bro i'm worried about you bro i'm worried about you hey hey he said he wanna kiss you wanna give you a kiss hey the blue the blue the blue wanna kiss you the blue hey no 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 hey 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 oh ya lo uriel pero tu no le disparas mamabicho en serio bro you freaking me out stop en verdad que se llama el carajo este gringo maricón es que se caga en su madre mira este mira este harry mira este harry tú lo ha hecho verdad que le pierdo ahora sí ahora sí porque le veo este jodido pato